Gracias, señor presidente. Desde el Gobierno de la Generalitat se solicitaba en efecto el viernes pasado la declaración del estado de alarma porque se trata de tener la máxima efectividad salvando vidas con la mínima afectación para la economía y en esto creo que deberíamos estar todos de acuerdo. El sábado nos informan que el domingo el Consejo de Ministros lo aprobarán unos términos que, oh sorpresa, no fueron los que nos habían dicho que serían. Y yo sé que ustedes son mucho de refranes castellanos, pero siempre se encallan en el donde dije digo, digo Diego. Nosotros solicitábamos un estado de alarma, sí, pero este es un armazón, no un desglose de propuestas resolutivas que nosotros sí hemos detallado en más de veinte según las necesidades del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Ya no hablamos de los seis meses porque han entrado en razón, han tenido que escuchar a quienes exigíamos el control parlamentario y tampoco vayamos a emocionarnos entre todos porque conseguir que el Gobierno comparezca no es conseguir nada porque es su obligación. Así es que tratemos de no rebajar tanto el listón, por favor, porque ¿qué hay ganas de facilitar? Pues sí, faciliten, pero no nos hagan comulgar con ruedas de molino. Reclamábamos un estado de alarma que fuera un instrumento para poder tomar las medidas necesarias y preventivas que están indicando los científicos para proteger las vidas de los ciudadanos. Pero además solicitábamos que fuera un instrumento de apoyo a la actividad económica y laboral y ni una sola propuesta. No permite tomar medidas asimétricas en el territorio, no permite levantar, por ejemplo, el estado de alarma si la situación, como deseamos todos, mejora, siempre teniendo en cuenta los datos epidemiológicos. Es un decreto que, por ejemplo, no permite regular el teletrabajo si queremos reducir la movilidad. Y esto en Cataluña significa sacar de la circulación 800.000 personas diariamente cada día, como nos aconsejan los expertos. Y esta es una medida que el Gobierno de la Generalitat considera fundamental. Y no podemos apoyar este estado de alarma si nuestro Gobierno considera que esta medida es, entre otras, imprescindible. No se puede apoyar una prórroga que al inicio ya no permite lo que está solicitando quien exige por parte del Gobierno central un estado de alarma. Así que, por responsabilidad, nos abstendremos. Pero no dejaremos de exigir las herramientas que necesitamos. Así que, sisplau, señor Illa, no nos da ni lliçons de eficacia. A los que nos abstenimos le ha quedado muy afectado en el seu discurso, pero no. Presentamos medidas, presentamos más de 20 propuestas que consideramos que este decreto debería incluir para dar solución y protección a empresas y a ciudadanos, para proteger a los que esta pandemia está afectando con mayor severidad. Y aquí la mala acústica nos sirve de excusa, como ayer. Igual lo que necesitan es más gafas, porque las hemos presentado por escrito y no hemos recibido en ese sentido ninguna de estas medidas. Entre ellas, por ejemplo, le hablábamos de la flexibilización y la adaptación de los regímenes fiscales aplicables a personas físicas y jurídicas durante el estado de alarma. Mantenimiento de los ERTEs, que finalizan el 31 de diciembre. Alargarlos hasta que esté vigente este estado de alarma. Y esta debería ser una medida que tendría que ya materializarse, porque hay que solucionar, además, la saturación de las oficinas del SEPE, que es un hecho que a muchos ciudadanos les ocasiona problemas en la liquidación de estos ERTEs. En la primera ola del decreto de alarma incluye, entre otras medidas, deshacer a los desahucios. En este, ni rastro de ellos. Le hablábamos de regulación de la baja en la reducción voluntaria de la jornada laboral por cuidados a personas en cuarentena. La ya famosa baja para los padres que están obligados a quedarse en casa si uno de sus hijos tiene que permanecer en ella para ser apartado del grupo Burbuja. A principios de septiembre, según declaraciones del vicepresidente, parecía que era una medida que estaba ya a punto de aplicarse. Ayer se aprobó en comisión a propuesta de Junts para Cataluña y ahora solo queda esperar que el Pleno ratifique esta medida. Ayuda para pagos de alquileres, etcétera. Fíjese un ejemplo. El Gobierno alemán ha declarado un confinamiento parcial hasta final de noviembre y, para compensar, pagará hasta un 75% de la facturación de noviembre de 2019 a las empresas afectadas. La importancia de tener un Gobierno solvente que proteja la economía y trabaje sin un espolio fiscal. Acabo con un clarividente mensaje de Gilde Vietma que decía «Definitivamente parece confirmarse que este invierno que viene será duro». Adelantaron las lluvias y el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, no se sabe si se estudia a estas horas el subsidio de paro o el derecho al despido o si, sencillamente aislado en un océano, se limita a esperar que la tormenta pase y llegue el día en que, por fin, las cosas dejen de venir maldadas. Vista su predisposición a la negociación, esperemos que llegue el día en que, por fin, dejen las cosas de venir maldadas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rimadas García. Gracias. 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 Gracias.